Cuando se dio esta posibilidad de un jugador para Alianza, lo llevé, porque estaba comprensido de sus condiciones, de sus cualidades. Por ahí en algún momento fue un poquito resistido en el arranque, no es fácil para un jugador que por ahí nunca había salido todavía, como en el caso de Gabriel, estar en un equipo grande, en un fútbol diferente. Pero creo que después él se adaptó muy bien y terminó siendo, en ese tiempo que yo estuve en Alianza, un jugador importante para él. Le sirvió de mucho para el futuro de su carrera estar en un equipo como Alianza, porque creo que lo potenció mucho, más allá de sus virtudes, sus cualidades, el poder trascender a nivel internacional. Y bueno, el hecho de que haya pasado por la Alianza siguió en equipos importantes, en competencias internacionales, al punto de haber llegado a nacionalizarse y jugar en la Selección Perú. Entonces es un logro muy importante por parte de él. Me da satisfacción, satisfacción. Le veía cosas de jugador moderno, ¿no? Un volante con mucha dinámica, con muy buen aprovechamiento de los espacios. Y no solamente eso, sino que era un jugador que también, sin ser un delantero, tenía mucho gol. Entonces, yo creo que para un técnico, cuando suceden estas cosas, es bueno. ¿Por qué? Porque, en definitiva, no nos equivocamos en ciertos aspectos que vimos de él. Yo creo que, por las características de él, es un jugador que se adapta a cualquier esquema de juego. Gareca lo tiene bien observado, lo ha seguido, para que hoy tenga esa oportunidad de poder jugar en Selección, jugando partidos importantes. Gabriel Costa finalmente se viene encontrando en esta Selección de Gareca con Cristian Cueva. Otro jugador que usted también tuvo en Alianza Lima y que incluso, pues esto, armaron dupla ahí en la volante blanqueazul. Sí, por características del juego, se entendían muy bien cuando estábamos en Alianza, cuando me tocó también la oportunidad de traerlo a Cueva de España, que estaba allá. Y bueno, que después enseguida tuvo un ascenso también pertinuoso, porque fue para Brasil, jugó bien por Selección. Entonces, es una dupla que se entendía muy bien.